Música Bienvenidos a nuestro último bloque de información Los hechos más importantes sucedidos en la última semana Se los presentamos siempre en este resumen semanal En San Sebastián, Salitrío, Santa Ana Siempre se desarrolla sábados y domingos El festival gastronómico que reúne a familias enteras Donde usted puede disfrutar de deporte, diversión, mucha comida Y por supuesto, el ambiente familiar que solo este lugar te ofrece Los fines de semana, San Sebastián, Salitrío Abre sus puertas para recibir a sus visitantes Cada sábado y domingo, la municipalidad realiza su festival gastronómico Muy bien porque se promueve el turismo Ya sea para la gente interna y también la gente externa del país El ambiente, la verdad, la higiene, las personas Que son muy agradables, muy amigables Y todo como se ha decorado, está bien bonito Luego juegos de fútbol playa Y juegos de básquetbol El deporte, el juego de fútbol playa y el básquetbol Sí, lo hemos pasado bien Aquí usted puede encontrar diversos platillos de la gastronomía salvadoreña A la vez que degustar exquisita comida, también ayuda a buenas causas Pues les ofrecemos acá las pupusitas de frijol con queso De chipilín, de papelillo, que le dicen No sé si lo conocen, verdad, que bueno Revueltas Y pues los invitamos a todos a que vengan acá a saborearlas Pues está muy bien, está bien bonito porque aparte de que uno viene a pues a servirle Porque nosotros pues es para la iglesia, verdad Pero igual pues se divierte bastante una acá y pues hay mucha diversión acá Este es un proyecto que la comuna realiza desde hace más de seis meses para impulsar la economía de la zona Una iniciativa que ha ganado aceptación Sí, mire, aquí como lo hemos dicho en otras ocasiones Todos los fines de semana Estas son las noches en San Sebastián Salitrillo Ahorita ya son casi las nueve de la noche y el ambiente aquí sigue Los días sábados se extiende el festival hasta la medianoche En un ambiente sano, tranquilo, deportivo, familiar Y también degustando de la gastronomía de nuestro municipio Y de esas ricas comidas típicas que solo las puede encontrar aquí en San Sebastián El ambiente es propicio para la familia Sana diversión, encuentros deportivos Deliciosa comida y agradable clima esperan por usted Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas ATV Noticias Docentes y cuerpo estudiantil de la Universidad Modular Abierta UMA en Santa Ana Desarrollaron un foro para analizar la problemática y la realidad nacional Estudiantes de la Universidad Modular Abierta de Santa Ana realizaron un análisis de su entorno En este abordaron temas de la realidad salvadoreña y las implicaciones de esta realidad en el desarrollo de oportunidades para la juventud La situación es que la herramienta está Como lo es los medios de comunicación a través de las nuevas tecnologías Entonces el darnos a conocer o el que ellos se den a conocer a través de lo que sería el Facebook o Twitter u otro Para que otros estudiantes en el mismo nivel, mayor nivel o menor nivel que el que ellos tienen También tengan esa perspectiva, que conozcan, que den sus aportes a la misma Entre otros temas también analizaron la diversidad social y cultural Así como la estratificación y clases sociales que actualmente proponen los estudiosos de la sociología y la economía Es muy importante crear conciencia en ellos Crear programas que les puedan abrir los ojos Que cambien el rumbo de su vida, cambiar el rumbo de pensar Y que se metan a la sociedad, pero para hacer una vida productiva Tanto para ellos como para El Salvador Hablando sobre la realidad social, sobre la delincuencia, lo que puede ser la economía Como se está manejando toda la situación aquí en el país Como es que se está llevando a cabo lo que es la gobernación, cosas por el estilo Esta clase de ejercicios permite a los educandos hacer una valoración de la realidad actual del país Y a través de ella conocer su entorno Entre las principales problemáticas que los estudiantes identificaron que afectan al país Están la violencia generalizada, acceso a la educación, el desempleo y el reducido apoyo a proyectos sociales Con imágenes de Miguel Martínez informó Luis Vanegas A TV Noticias Luego de días angustiosos años de no saber nada el uno del otro Padre e hijo al fin pudieron reunir A través del servicio de búsqueda de familiares del Registro Nacional de Personas Naturales Josué Torres pudo dar con el paradero de su padre Hacía más de 10 años por circunstancias de la vida Padre e hijo habían perdido todo tipo de contacto Él acudió al servicio de búsqueda de familiares a nivel nacional Y a través de este localizó a su progenitor Tomás Torres García Quien se encuentra en la residencia de ancianos mensajeros de la paz de Atiquisaya Fueron 10 días seguidos de incesante búsqueda Pero gracias a las gestiones del servicio que ofrece el RNPN Josué encontró a su padre Lamentablemente por condiciones de salud del octogenario No fue posible ese encuentro físico entre padre e hijo El servicio de búsqueda de familiares a nivel nacional que ofrece el RNPN Es con el propósito de ayudar a las personas a reencontrarse Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas ATV Noticias De esta forma le ponemos punto final al resumen semanal de ATV Noticias Agradeciéndole siempre su fiel sintonía Le invitamos a que de lunes a viernes 12.30 al mediodía No se pierdan nuestra primera edición Y la edición es pelar a las 6 pm Todas en vivo a través de Canal 69 en señal abierta Pues de mocho, de le bendiga y les supervisamos Nos vemos en el próximo día Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!